Música Cansada, sin nadie alrededor, aunque ya, ya apagó su error Creía que nada podría suceder, vendió lo poco que tenía Y lloró, porque lloró Y lloró, porque lloró Lágrimas, que ahogaron su dolor Frotaba, su piel se hizo daño Salías, escapabas para poder Volver, olvidar qué ha pasado Y lloró 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 Gracias.